Os voy a enseñar lo que hemos comprado con 104 dólares en Costco. Vale, lo primero, esta pieza de salmón que vale, es súper grande, pero 30 dólares. Después, estos tres pescados también, casi 15 dólares. Pack de 24 yogures, pack de 12 bowls de arroz, lata de atún, dos botes de tomate frito natural, cuatro barras de pan a 6 dólares dos barras y una botella de vino. Eso ha sido todo. ¿Qué os ha parecido el precio total de esta compra y lo que llevamos? Bienvenidos a Silicon Valley, California.